Las 3 y 51 minutos de la tarde, aquí en el Rumbo de la Tarde, con nosotros el contundente, el más contundente de todos nosotros, Domingo Páez. Bueno, ya yo puedo morirme. Miren, los partidos políticos produjeron una reforma al sistema político dominicano sin medir como todo lo que hacen. Ni las consecuencias de ello, ni la ruta crítica para la instalación de esas normas. Y hoy estamos en una trampa que nadie, bueno, yo creo que ahora comienza a verse, porque para mi satisfacción veo que Fafa como que la ve ya la trampa en que nos metemos. Y creo que el PRM la está mirando ahora, un poquito tarde, pero la están mirando. Y no lo digo, lo de Fafa lo digo porque oí su discurso ahora, y lo de PRM porque lo estoy mirando de hace varias semanas, pero yo lo vengo diciendo de hace algunos meses. ¿Qué fue la ley electoral y la ley de partidos políticos? Ambas reformas que implican mucho trabajo y muchas adecuaciones. Pero a esto se agrega que estas reformas se produjeron cuando ya teníamos encima el proceso electoral. Ya teníamos encima las primarias de octubre. Y con la primaria de octubre se agregó otro elemento, que fue el debilitamiento por reducción de su autoridad y por daño a su imagen pública de la Junta Central Electoral como consecuencia de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y por qué? Bueno, porque la explicación, la única explicación que podía encontrar el presidente Leónel Fernández para un fraude que se veía venir porque él fue de los constructores de esa maquinaria de fraude en el PLD. Que se iba a venir en contra de él, que se veía venir y que todo el mundo lo sabía menos él aparentemente. La única explicación que tenía no era la compra y venta del 32% de los votos que se emitieron ahí en esa primaria del PLD. El 32% porque compraron la gente de Leónel y compraron la gente de Danilo. Por eso el 32%. Lo que pasa es que nadie puede vencer al poder comprando. Si tú crees que va a vencer al Estado comprando, te equivocaste y mucho menos en una sociedad como esta, donde el Estado tiene un peso tan grande, tan apabullante en la vida social y económica de la nación. Entonces lo madrugaron, le compraron más y le ganaron las elecciones sobre la base de la compra mutua. Y la única explicación que tenía era responsabilizando a la Junta Central Electoral de la derrota. Y a eso le hizo coro el PRM, la oposición le hizo coro a eso. Pretendiendo que estaban defendiendo a un inocente, confundiendo a la gente. Y obviamente en esa situación alguien debía pagar la culpa y la pagó la Junta Central Electoral. Porque el daño de imagen lo sufrió la Junta Central Electoral. Ahora tenemos una Junta Central Electoral sensiblemente dañada, sustancialmente desautorizada ante la población. Pero ¿qué ocurre? Que esa reforma que implica la nueva ley electoral y la ley de partidos políticos, tienen que implementarse para dos elecciones. Para dos elecciones. Y esas dos elecciones tienen una separación de apenas tres meses. ¿Qué significa eso? Que no hay forma de implementarlo. No hay forma de organizar estos dos procesos de manera tal que se garantice el interés de cada partido político. Y menos con una Junta Central debilitada. Nosotros estamos en camino a un tollo. A un tollo. Porque la oposición que en estos momentos es la depositaria. Hasta estos momentos. Mañana va a salir una encuesta y la próxima semana otra. Y ustedes verán los resultados de esas dos encuestas. Mañana sale una y la próxima semana otra. Ya yo tengo algo de eso. Y ustedes verán los resultados. Hasta estos momentos la oposición es la depositaria de la voluntad de cambio de la población. Con una simpatía electoral que la tiene el candidato presidencial del PRM. Ahora, ¿qué ha hecho la oposición? ¿Dejó a su suerte las elecciones municipales? Dejó a su suerte las elecciones municipales. Y es muy probable que en esas elecciones municipales a la oposición le pase lo mismo que le pasó a Leónel Fernández en las primarias del PLD. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, de la propuesta de las tardes, que a ti te informará, es el triunfo.